Todo el mundo que sabe algo, sabe que Lopebe Vega improvisó un poema para una dama que se encontró en una fiesta y que le insistió mucho. El soneto trataba precisamente de eso, de en qué consistía un soneto. Recordémoslo. Un soneto me manda a hacer violante que en mi vida me he visto en tal aprieto. Catorce versos, dicen que es soneto. Burla burlando van los tres delante. Yo pensé que no hallara consonante y estoy a la mitad de otro cuarteto, mas si me veo en el primer terceto no hay cosa en los cuartetos que me espante. Por el primer terceto voy entrando y parece que entré con pie derecho, pues fin, con este verso le voy dando. Ya estoy en el segundo y aún sospecho que voy los trece versos acabando. Contad si son catorce y está hecho. Bueno, bien, pero lo que no sabe la gente es que Lope esa noche al llegar a su casa escribió otro soneto muy distinto contando detalles sobre la improvisación que tuvo que hacer. Esta composición inédita hasta ahora es la que reproducimos aquí porque no tiene desperdicio y dice Para mostrarme amable ante el anhelo de violante, que estaba muy pesada pidiéndome una obra improvisada, le escribí una por tomarle el pelo. Me saqué en un plis plas del cerebelo una sarta de versos en cascada que parecían algo y eran nada. Para aclararlo, le metí un camelo. En un cuarteto describí un soneto, de su estructura dile la receta y con argucia tal pasé un buen rato. Llegué de esta manera hasta el terceto final y concluí la cuchufleta poniendo como firma un garabato.